hola bienvenidos a nuestra clase de hoy vamos a aprender a preparar una salsa bechamel la salsa bechamel es la madre de las salsas blancas así que estén atentos que en el siguiente segmento vamos con los ingredientes ya alumnos vamos con los ingredientes tenemos leche entera fresca tenemos nata o crema de leche harina y mantequilla en iguales cantidades sal y pimienta nuez moscada eso es todo ahora vamos a empezar les voy a enseñar a preparar un rux para esta salsa bechamel el rux es igual cantidad de mantequilla y harina estén atentos que lo vamos a ver en muchas preparaciones vamos a disolver totalmente la mantequilla mi fuego está medio y una vez que la mantequilla está disuelta lo voy a retirar del fuego y voy a agregar la harina de golpe vamos a mover y se nos va a formar como una pastita como lo están viendo seguimos moviendo hasta que esté completamente integrado un dato importante es que si el rux está caliente la leche debe estar fría si el rux está frío la leche debe estar caliente miren así nos debe quedar el rux ahora le vamos a agregar un poco de leche siempre hay que agregar la leche de a pocos en esta parte yo no edite mucho porque yo que yo quiero que ustedes vean que en realidad esto se disuelve bastante rápido como ven yo voy moviendo voy retirando de las paredes y cuando ya está totalmente disuelto regreso la olla al fuego vamos a mover constantemente para evitar que se formen grumos y para evitar que se vaya a quemar la leche hay que agregarla de a pocos hay casos que en realidad no terminamos de colocar toda la leche porque también dependerá si quiere una salsa más espesa más ligera siempre como les digo es totalmente a gusto cuando yo voy sintiendo que la que se va poniendo la salsa más espesita es el momento de agregarle un poco más de leche ven acá agrego un poco más de leche como ven yo agrego chorritos yo no agrego mucha cantidad de golpe acá le agregué un poco más de la leche estoy usando leche entera ahora agrego crema de leche o nata prueben hacer una salsa bechamel con con crema de leche la verdad que le da un toque especial es muy rica agregamos sal y pimienta totalmente a gusto vamos a agregar nuez moscada y nuestra salsa blanca prácticamente está lista hay que moverla un poco más hay que probarla y ya la podemos usar en las diversas preparaciones alumnos quiero contarles cuando yo estudiaba en una clase mis compañeros y yo todos preparamos salsa bechamel y todas estaban diferentes es porque hay quienes le ponemos más leche o más crema y esto se los cuento para que vean que cada quien cocina de una manera propia de una manera particular de una manera diferente activen la campanita así van a saber cuando yo subo un vídeo ya alumnos yo pasé nuestra salsa bechamel a esta fuente de presentación acá se las estoy enseñando como ven ya la tenemos lista podemos hacer una lasaña podemos hacer un pastel con la bechamel o lo que quieran los espero en clase y no se olviden si les gusta este contenido suscríbanse al canal miren mis vídeos y bueno ha sido todo un gusto chau y bueno ha sido todo un tema para que te vean qué Gracias por ver el video Gracias por ver el video